El burcomaestre encargado de la ciudad, Sergio Londoño, propuso que se instaurara una cátedra en los colegios del distrito que ayude a la enseñanza de los niños, sobre todo para los venezolanos que llegan a la ciudad. La creación de una cátedra a Colombia en las instituciones educativas oficiales. Nosotros hemos venido adelantando esa labor con la dirección de calidad de la Secretaría de Educación, el secretario de Educación y mi despacho precisamente hablando con la ministra de Educación para ver cómo podemos ser en Cartagena piloto para este acoplamiento de los niños venezolanos a nuestra sociedad. Adicionalmente esta sería una enseñanza en leyes y democracia. Es para que aprendamos las diferencias entre Venezuela y Colombia y para que los niños venezolanos que llegan a nuestro territorio entiendan cómo son nuestras leyes, cómo son nuestras instituciones y ayuden en este proceso a sus padres que obviamente no tienen por qué saber cómo son las cosas en nuestro país y las diferencias con respecto a las de ellos. Si se llegara a implementar tal cátedra, los estudiantes locales y los que llegan del vecino país ampliarían sus conocimientos, generando en los aprendices un empoderamiento.